la espiritualidad en lo bajo Cistercienses, Carmelitas, Jerónimos y otros eligieron el otro lado del río y se alinearon sin solución de continuidad incluso la Virgen de la Fuencisla, talla románica de la antigua catedral y patrona de la ciudad, cruzó el río y se unió a los otros el Eresma parece una metáfora cuyo contenido último se nos escapa parece que en las descarnadas laderas calizas donde los grajos han encontrado su casa antaño los ermitaños encontraron la suya San Juan de la Cruz meditó en estas cuevas y construyó el monasterio en el que hoy está enterrado a 50 metros del monasterio de Carmelitas está la Veracruz, misteriosa iglesia de 12 lados cuyo origen se asocia a los templarios el monasterio del Parral está lleno de rincones sorprendentes sólo autorizados a la clausura para acá proposiciones